Hola, hola, aquí Verónica Rubio de nuevo y en este video quiero contestar bien brevemente lo que es Ganancias Express desde mi perspectiva, porque hay varias personas que me escriben a través del email o en los artículos que publico en mi blog sobre, y Verónica, ¿qué es eso de Ganancias Express? Yo lo que te puedo decir así, Flash, es que es una comunidad de emprendedores online que no solamente están enfocados y decididos a hacer dinero a través de internet para encontrar libertad de tiempo y dinero, sino también que están enfocados en ser cada vez mejor y mejor personas. Si a ti eso te gusta y te llama la atención y quisieras ser parte de una comunidad así de fuerte y poderosa, yo te recomiendo que entonces verifiques el enlace que comparto en la descripción de este video para que veas más en detalle, más a fondo de lo que yo te hablo y de lo fuerte y de lo maravilloso que es la comunidad completa de Ganancias Express, donde ya hay miles y miles de personas haciendo lo mismo que yo, haciendo negocios y dinero por internet. Yo sé que tú también lo puedes hacer, si te llama la atención, verifica el enlace de abajo y nos mantenemos en contacto. Chao.